¿Era usted que la filtración de esos audios parte de GNOE? Mire usted, yo lo he dicho una vez más, la filtración de esos documentos parte de un diputado de Ciudadanos. Es el único responsable. La persona que ha grabado en un grupo de trabajo privado, donde estamos barajando diferentes estrategias, una grabación y la envía a un medio de comunicación, como usted comprenderá, el responsable único es precisamente un diputado o diputada de mi grupo parlamentario. Eso está clarísimo. Otra cuestión es el uso que se haya hecho de esa información tres meses después de cuando se produce esa conversación privada. Yo creo que está muy claro. Y detrás de todo esto, ¿qué más no veo? ¿Cómo ha llegado ese audio, en este caso a la cadena SER? Pues creo que ha sido a través de Fran Herbía. Y está súper claro. Por lo menos yo lo tengo cristalino. A partir de ahí, pues que cada uno saque sus conclusiones. Pero el responsable es un diputado, el que ha sacado el audio de la grabación. Mire usted, no ha sido ni yo, ni ningún otro miembro, ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos, salvo una persona que, evidentemente, desde no sé qué interés, porque se ha convertido en la verdadera muleta de apoyo al Partido Socialista, le ha dado la excusa que el Partido Socialista estaba buscando que no encontraba para salirse de una negociación en la que nunca estuvo. Pero el responsable, lógicamente, ha sido el que ha filtrado ese audio. ¿Y va a haber algún tipo de petición de explicaciones o algo, o de investigación en el seno del Partido, para ver cómo ha ocurrido? Mire usted, cómo ha ocurrido ha sido clarísimo. Alguien ha puesto un móvil encima de una mesa y ha grabado una conversación privada, como la que usted pueda tener en la relación de su medio, cuando por la mañana se ponen a trabajar y dicen, no, esta noticia no interesa, esta sí. Y le digo, bueno, usted, ¿qué pasa, que no le interesa la noticia de la que Juan Marín dice esto? Es que es muy fuerte que una conversación privada sea una excusa para que realmente algunos digan, no, no, es que ahora el presupuesto se rompe la negociación porque Juan Marín ha dicho. Juan Marín dijo lo que pensaba y sigue pensando lo mismo que dijo cuando se produce esa reunión, que no íbamos a ir a estúpidos plantear un presupuesto para recortarle los servicios públicos a los andaluces. Tres meses después hay un presupuesto que dota con recursos de la Unión Europea, fondos europeos, una serie de servicios públicos que podemos poner en marcha y hacer con arquitectura, digamos, con una arquitectura presupuestaria bastante compleja, un presupuesto que evidentemente pueda seguir garantizando el crecimiento de Andalucía. Es así de sencillo. Quien quiera descontextualizar, lógicamente, lo que se dice en ese vídeo, en ese audio, con lo que después ha sucedido, pues tan sencillo como que tres meses después las situaciones cambian. A partir de ahí, quien ha filtrado el audio, lógicamente es el responsable, es que tiene que ser así. ¿Y se va a actuar contra esa persona? Bueno, preguntaremos, pero ¿usted cree que alguien va a decir he sido yo? Evidentemente, si yo supiera quién ha sido, hoy mismo lo estaría denunciando, pero yo no lo conozco. Detrás de esto, pues lógicamente hay un interés que puede ser personal, un interés que puede ser, yo qué sé, de cualquier tipo. Lo que tengo clarísimo es cómo evidentemente eso ha llegado a los medios de comunicación. Gracias.